...semana, viene rojo pasión, porque precisamente eso es lo que tiene que entregar en nuestro escenario, en una competencia sumamente compleja, como ustedes pueden ser testigos durante todos los días, aún más en nuestro escenario All Stars. ¡Que te vaya excelente! ¡Dejamos a Ana Gabriel! Yo soy Ana Gabriel. Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo, y creer que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales, que aumentan latidos, y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. a mi amor. Mis días se alargan cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Solo de ti Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay, amor, cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay, amor, cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ana Gabriel con Ay, amor, abriéndose paso para buscar ser la mejor de esta semana Gracias a nuestros bailarines también encargados de hacer este show aún más lindo Está enamorada Ana Gabriela, Ay, amor, cada día me gusta más pero se vuelve loca Y querido Antonio Bojanovic, ¿qué le pareció a Ana Gabriel? Brillante, brillante Y ahí es un gesto que lo hace Ana Gabriel para entrar en el ritmo de la canción Pocas veces se ha visto ese gesto en artista Que lleven el sonido del bombo tan tan Bien, con los hombros Muchas gracias Ese gesto está muy bien interpretado, felicidades Contralto, desgarrada, con rango amplio vocal La voz raspada se intenciona y se matiza con variados juegos vocales y lindos agudos Una correctísima presentación Muchísimas gracias Antonio ¿Cómo estás Anita Gabriel? Muy bien Ana Gabriel Muy linda canción Está muy bien enfrentada la presentación de hoy La voz sobre todo, ¿no es cierto? Todo eso de raspado al principio, susurrado, el vibrato donde debe ir Me encanta, es una cosa que yo veo que tú has crecido mucho en eso En la interpretación de cómo dices la canción Y lo que haces también tu actitud con el cuerpo La risa, la mirada Me encanta Buenísima presentación también Muchas gracias Buenas noches Ana Gabriel Buenas noches Fue una buena interpretación Emocionante Cuando la canción, la voz, el intérprete da con el personaje y traspasa También me traspasa a mí Me siento completamente dichoso de haberte escuchado Porque de como partista lo que estás ahora es poderoso Muchas gracias Vamos a llegar hasta acá con esto, Ana Gabriel Creo que fue una muy buena participación Voy a ir a ver cómo está mi camarógrafo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Cristian Riquelme Ahí el comentario para Ana Gabriel Ahí la presentación de Ana Gabriel Espectacular Y se pronostica También una posibilidad de guiarte como la mejor de la semana Solamente basándome en los comentarios de nuestro jurado Pero lo que opine yo Ahí el jurado finalmente tendrá que evaluar Gracias querida Ana Gabriel Nos vamos a la siguiente invitación de Yo Soy ¡Gracias!